Un delito, no da más pistas el juez, pero esto se convierte en un caso que lo que va a investigar es qué hay y qué busca ese avión. Esto lo va a llevar ahora la fiscal Incardona, vamos a ver qué es lo que hace mañana. Hablando de eso, Waldo, desde la oposición hay qué, un pedido concreto de qué. No, hicimos varios. Primero una denuncia penal, de hecho la denuncia por la cual, más allá de que intervenía de oficio el juez Villenas, la hicieron el diputado Milman, también entiendo que con el diputado López Murphy. Después de eso nosotros hicimos, estamos presentando mañana un pedido de comparecencia de los ministros tanto de seguridad, porque la PSA y la Policía Federal que también intervienen depende de la cartera de Aníbal Fernández, y también para el Ministro del Interior, porque Migraciones depende del Ministerio del Interior. La encargada de Migraciones, recordás que para entrar un perro a la Argentina le pedían los papeles, ahora para entrar a un avión que tiene algo así como... Un avión de carga, hay que contar que es un avión de carga, no es un avión de pasajeros. Bueno, motivo por el cual le estamos pidiendo la comparecencia, una interpelación a los ministros que seguramente no van a venir. Lo que te digo es que hemos hecho una batería de todo lo político, pedido de informes, pedido de interpelación y denuncia penal. Digo que no van a venir porque siempre aprovecho cuando estoy al aire para mandarle saludos al Jefe de Gabinete de Ministros. Tiene un artículo, el 101 de la Constitución, que está establecido que tiene que venir una vez por mes a la Cámara de Senadores y otra vez por mes intercalado a la de Diputados. Hace 9 meses ya que asumió Mansur, todavía no vino a la Cámara de Diputados. Así que estamos haciendo todas las investigaciones, esta batería de acciones que te decía, desde lo político hasta lo jurídico, con un hecho inédito, un país que tiene lamentablemente la triste historia de haber tenido dos atentados perpetrados por Irán. Lo dice la justicia argentina, lo dice Interpol. Y acá entraron con un avión que no cumple con las características de un avión de cargo, porque traía 29 tripulantes. Si hablas con gente que sabe de aeronavegación, ningún avión de carga trae 29 tripulantes. O sea, lo usaron para traer tripulantes. Entonces, aparentemente 10 bajaron en Ciudad del Este. Acá no se sabe en cuánto entraron, salieron del país. No los descubrió nuestra inteligencia, los descubrió Uruguay. Porque figura como un avión con problemas internacionales para operar. Y dijeron, no bajan a nuestro país. Es así, lo informó Uruguay. Carlos Rucauf, usted fue vicepresidente, canciller y demás. Hoy mirábamos dos cuestiones, ¿no? De Alberto Fernández, por un lado, elogiando en el caso de Venezuela, la gestión de Venezuela. Y respondiendo ante Nacho Girón en CNN Argentina, que se trata de alguien que está validando hoy el tema de las elecciones libres. Después tenemos estas imágenes de Guaidó, que quiero compartir con todos los que lo están mirando. Esto tiene que ver con un país que supuestamente respeta a los opositores. Donde supuestamente se puede discutir, siempre de acuerdo al prisma del presidente de la nación. Esto pasaba en Venezuela, con el regreso de un líder opositor. Entraron dirigentes que después, según hay denuncias allí, tienen que ver con el oficialismo. Le empezaron a pegar sillazos, violencia también a los dirigentes que representan a la oposición. Y se denunció una emboscada, en este caso, según la oposición del gobierno de Maduro. ¿Qué dice la Argentina al estarse con un país como Venezuela hoy? Primero recordar que, por lo que hablaba recién Wolf, que nuestro presidente fue felicitado por Maduro, por las locuras que dijo en la cumbre de las Américas, y que lo felicitó desde Teherán. Sí, desde Irán, concretamente. Es un tema muy interesante porque pega mucho con esto de que acá llegue un avión, que no se sabe si es iraní o si es venezolano, y aterrice sin que nadie diga nada. Creo que el presidente, lo dije en perfil, el presidente ha cometido un grave error cuando habla de que él viene a representar a la voz de los que faltan. Yo lo dije, faltan ahí sí los millones de cubanos, venezolanos y nicaragüenses que tuvieron que huir al exilio. Y que el presidente podía preguntar, salga algún día a la calle, a algunos de los venezolanos que han encontrado refugio en nuestra patria y que trabajan, que todos los encontramos en todos lados, que le cuenten lo que es esa dictadura oprobiosa. Pero además a mí lo que más me duele de la política exterior argentina es la torpeza, y no haber entendido qué está haciendo esta cumbre de las Américas, por qué Biden no puede invitar a Venezuela, aunque a lo mejor le hubiera gustado, porque tiene petróleo Venezuela, pero hay elecciones el 8 de noviembre en los Estados Unidos, y se discute toda la Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado. Ya tienen perdido casi seguro Georgia, con lo cual se quedan abajo en el Senado, y pueden perder la Florida, Florida como dicen ellos, donde se discuten 27 representantes, diputados nacionales, si se acercan a Cuba o si se acercan a Venezuela, porque ahí están las víctimas. Sí, hay que recordar que el sistema de elección en Estados Unidos es muy distinto, y que esos electores a los que hace referencia RUCAF tienen que ver también con esa batalla que viene, que está a la vuelta de la esquina y que es política explícita. Y una cosa más sobre esto, ¿no? Se acerca al presidente de México y no entiende la política de México. México le dijo, andá y peleate vos, yo no. Porque ese mismo López Obrador que él admira, como si fuera que hubiera bajado de Sierra Maestra, fue un mes antes de las elecciones norteamericanas a ver a su amigo Trump. Su amigo Trump que hace una semana dijo que el presidente de México es el socialista que más simpático le cae. ¿Y sabe lo que hizo? Apoyó a Trump en las elecciones internas de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que no se entrometen? Y segundo, y termino con esto. ¿Alguien sabe quién es Ebrard en la cancillería argentina? Sí, pero no lo sabe el presidente Ebrard. Es el canciller mexicano que cerró el acuerdo con Estados Unidos para uno de los mayores horrores que ha denunciado Amnistía Internacional. Lo que ellos llaman quedate en México. Y armó del lado de acá de la frontera de México un freno a todos los que vienen de cualquier lugar de Centroamérica para no entrar a Estados Unidos. En lugar de que haya una política mexicana de integración con el sur y que analizara esto que dice el presidente, que no se calla más cuando va al norte, él cierra todos los acuerdos. ¿Ustedes saben que el presidente de México casi no viaja al exterior y fue tres veces a Estados Unidos en los últimos 14 meses? Hay que mirar un poquito que pasa en el mundo antes de ir a hablar afuera. No se preocupen que hay tiempo. Hay tiempo para hablar, hay tiempo para discutir, hay tiempo para evaluar. Digo, vamos hasta la medianoche, con lo cual tenemos margen. Hernán, te digo una cosa, José. Tomando lo que decía el doctor Rucao, lo que decía Waldo, hagámonos una pregunta. ¿Quién es el Pinochet de estos tiempos? ¿Quién es el dictador militar de estos tiempos? ¿Quién es el que persigue salvajemente a su pueblo de estos tiempos? Es el señor Maduro. Maduro es el Pinochet del siglo XXI. Yo sé que a muchos les duele, que a muchos les molesta. Esa es la verdad, es una dictadura militar. ¿Por qué militar? Obviamente, porque el poder lo tienen las Fuerzas Armadas y lo tienen los servicios de inteligencia venezolana. Amparado además, una potencia extranjera como es Cuba. Eso es la verdad de los hechos. Ahora, la segunda de la verdad de los hechos, es que la Argentina tiene una tradición en materia de derechos humanos, que es una tradición que podemos exhibir, que hace una política de Estado, distintos cancilleres, acá el doctor Rucao fue canciller, de distintas posiciones políticas, sin embargo, fueron inhebrando una política de respeto irrestricto a los derechos humanos que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández ha triturado. ¿Sabés lo que es para el mundo? Que te digan, Maduro te elogia. Y además, Maduro te elogia desde Terán. Y se divierte, se divierte. Ni siquiera te toman en serio. Te dicen, bueno, ahora lo dimos vuelta un ratito a Fernández, vamos a elogiarlo. Pero recordemos que todos los hombres fuertes de la dictadura venezolana lo han criticado duramente a Fernández. Entonces, ¿sabés qué es la síntesis ahora de la política externa y la política interna? Viste el tango, yo lo he dicho acá. Había dos hipótesis, una que iba a pegar un puñetazo y se iba a pelear con la vicepresidenta. Le dije, no, va a ser como el tango. Vuelvo vencido al Instituto Patria. A la casita de mi viejo, vuelvo vencido al Instituto Patria. Eso es porque estamos frente a una persona sin personalidad, sin poder propio, que simplemente sumiso al vicepresidente de la Nación. Maduro es el Pinochet del siglo XXI y algunos se pondrán colorados, otros no. Esa es la verdad. Martiñano, ¿qué te genera este debate que hay a nivel internacional?